En noviembre del próximo año estaremos realizando en Buenos Aires las octavas conferencias latinoamericanas de ciencias sociales y el primer foro mundial del pensamiento crítico. Vamos a compartir reflexiones, discusiones, diálogos, investigación científica y también la voz de los actores políticos y sociales de todo nuestro continente y del mundo. En un mundo más injusto convocamos a todos a participar, a construir, a pensar en voz alta y a luchar por una sociedad más igualitaria.